Mi papá es tartamudo porque le agarró un trauma cuando mi abuela lo abandonó a mi papá Sí Y se traumó tan feo que se volvió tartamudo Ya Y en clase, mi papá siempre quiso ser abogado, ¿ya? Sí Quiso ser abogado, y tú sabes que el ser abogado es hablar, pues Claro Pues ingresó a la universidad, ingresó a la Villarreal todavía, a la pública Estudió y ya a mitad de terminar su carrera le tocó a un profesor hijo de puta Y mi papá en su exposición, el profesor le dice ¿Sabes, alumno? Mi papá se llama Luis, ¿ya? Señor Luis, usted no sirve para esta cara, usted es tartamudo Uy, caga Usted no va a poder ser un buen abogado, así que yo le recomiendo que tome clases para que se le quite esa enfermedad Y tú le dijo Es así le dijo a tu viejo, Max Se defendió Hay que defenderse también